Baila, baila Soy morena ¡Adiós! Vamos todos a bailar, vamos a olvidar las penas Suena piano y acordeón, esta es mi cumbia morena Quiero un pueblo que baile, llevo el ritmo en la sangre En mi piel todo el calor, soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche y se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche y se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Hola, ¿cómo están del otro lado? Bienvenidos Yo contenta de estar otro fin de más con ustedes, acompañándolos No saben lo que espero que llegue sábado, ¿no? ¿Les pasa a ustedes? Hay tantos seguidores en nuestro programa que me paran en la calle En los shows a donde vamos, estuvimos el fin de semana pasado haciendo un par de shows Y nos vieron ahí, por favor, acordate de saludarnos Pero a quien ya ahora comienzo a saludar así, porque no es el bloque de los saludos Pero igual no importa, un beso grande a Raúl, mi fans Número uno, Raúl, yo vino, que me comenzó a ver Me dijo, te comencé a ver, en realidad siempre me vio Ahora me comenzó a ver por este nuevo canal Le mando un beso grande a Raúl Gracias Máfar, Centro de Estética Porque cada día más me va cuidando en lo que es mi tratamientos corporales y faciales Seguramente, no sé si en la tele se nota tanto ¿Será? Bueno, les cuento que hacemos un montón de tratamientos En el rostro, ahora para proteger el tema del sol En todo el cuerpo corporal, reducción Con unos divinos esos tratamientos que te dejan, no sé, 10 años menos, más o menos Me encanta, un beso grande a las chicas de Máfar, Centro de Estética Lo pueden ver en tandas publicitarias Gracias Canal 14 de TIC Gracias, muchas gracias Un beso grande a toda la gente Canal 14 de TIC Bueno, Príncipe Cejas, que siempre nos acompaña con sonido e iluminación Un beso grande para ellos Bienvenidos, bienvenidas chicas Mamis, ¿cómo están? ¿Cómo arrancaron el día? Me imagino con millones de sorpresas Desayunos sorpresas, no sé Cantos, ¿no se usa? Ya no se usa esos flores Los mariachis en la puerta de su casa por el Día de la Madre Porque se merecen ser homenajeadas las mamás ¿Verdad? Bueno, hoy va a ser un día exclusivamente para homenajearlas a todas Feliz Día de la Madre para todas las que nos están mirando Y nosotros arrancamos justamente con eso Con un homenaje a las mamás Vamos a pasar un archivo A ver, un archivo de hace tres años Donde yo entrevisté a mi mamá Quería darla a conocer Y quería pasar la entrevista porque está divina No pude dejarle pasarla porque ella se animó a venir en aquel tiempo Ahora como que no quiso mucho Pero lo quiero revivir a través de este programa Aquella entrevista que yo le hice a mi mamá Homenajeándola Con una canción que también grabé en esa fecha Que fue en el año 2015 Que se llama Querida Madre En un disco de Cumbia Santa Fecina Que yo había lanzado en ese momento Y la verdad fue espectacular Tuvo muchísima repercusión Y sobre todo muy emocionante a la hora de cantarlo Bueno, les parece que vayamos a ver la entrevista En homenaje a las mamás Con mi mamá Y la canción dedicada a ella Y obviamente para todas las mamás santiagueñas Y para todas aquellas que nos están mirando Vamos a ver esto Llegamos al último bloque especial Madres hoy Le decía al comienzo del programa Homenajeamos Creo que hablé en todo momento de las madres Las madres que son algo tan valioso y tan simbólico Nuestra vida y tan importante Los primeros pasos nos enseñan ellas Las primeras charlas las tenemos con ellas Así que es bárbaro Y yo decía que voy a presentar Y quería en realidad invitarla a ella a conducir mi programa Pero como no está tan amiga de las cámaras Por ahí le cueste un poco Así que les presento a mi mamá Teresita Homenajeando a todas las mamás hoy Buenas tardes, Tere Ay, buenas tardes, mija Por haberme invitado A un programa tan exitoso que tienes como vos Bueno, convengamos que es mi mamá Y va a empezar a tirarme flores Bueno, contenta de tenerte hoy compartiendo nuestro programa Qué raro Porque siempre está detrás de cámaras Yo siempre la menciono Para mí es muy importante ella En mi carrera, en mi vida Yo creo que desde la gestación se dice De una mamá ya uno llega a ser importante Así que la verdad contenta de tenerte conmigo Para compartir con todos los televidentes No te voy a decir cuántos nos están mirando Porque te vas a poner más nerviosa Así que bueno, contame cómo vienes atravesando estos días de la madre A ver tus hijos Contame cuántos hijos soy Qué número soy yo Qué número de hijas soy Bueno, sos la última La menor A ver, yo nunca entendí que era la última Ahora de grande le digo el otro día a mi mamá ¿Qué era la última? No nunca Porque decían ¿Cuál es de tus hijas? Y ella decía la última Y decían ¿La última de qué? Y era que era la menor Sería la última hija que tuvo En realidad tengo cuatro hijos Uno fallecido que es mi primera hija Y después mi hijo Néstor de 35, de 33 Y bueno, la menor Noelia de 33 Y Alejandra de 30 Bien, bien No había que decir mi edad Noelia mi hermana de 33 Mi hermano de 35 Y yo de 30 Está bien Así que los saludamos Los chicos seguramente deben estar mirando Y todos debemos estar sonriendo ahí mirando Bueno, decime a ver Yo por qué Cómo soy Y en qué sentido Soy creo que una bendecida Siempre digo Por la madre que tengo Yo agradezco a la vida por ella Por eso yo compuse una canción para ella A ver, decime Te hago como entrevistadora No, no Soy tu hija hoy Olvídate, ¿no? ¿Qué has sentido cuando has escuchado la canción que yo te hice? Querida madre A ver, decime ¿Qué te pasó dentro tuyo? Bueno, algo muy especial Que nunca me había imaginado Que ibas a poder crear esa canción De agradecimiento de agradecimiento de agradecimiento a tu madre Y bueno, le doy gracias a Dios realmente por los tres hijos que Dios me ha dado Cuatro hijos Y bueno, que cada día le doy gracias a Dios para que me dé mucha vida para seguir viéndote como triunfa cada día Y como triunfan mis hijos también Que cada día se les abren las puertas a ellos también Y en realidad sos algo inexplicable Y en realidad sos algo inexplicable porque a veces vos sos mi madre No es que seas mi hija, sino que sos mi madre Porque a veces me aconsejas cosas que a veces yo no me doy cuenta Este, le doy gracias a Dios por lo que sos Y te admiro, como admiro también a tus hermanos Este, pero sos una luchadora Luchadora y que cada día, este, estás creando cosas Y eso a mí me llena de desactivación por las cosas Lo que Dios, este, nos da en nuestra familia Este, realmente no tengo palabras para definir como sos como hija Porque así como sos vos, los he criado los tres de la misma forma Este, pero vos sos siempre la que estás al lado mío La que me estás viendo que me duele, que esto, que aquello Y realmente, este, me siento muy, muy feliz Muy feliz por los hijos que yo tengo Bueno, bueno mamita, gracias por tantas palabras Sí, muchas veces uno llega a comprenderlo Dicen, dicen, que cuando uno es madre o padre recién comprende a sus padres Pero a mí me pasó antes, gracias a Dios Que pude comprender antes de que llegue a ser madre o padre Porque todavía no tengo el placer y el gusto de ser mamá Pero seguramente algún día la vida llegará, ¿no? Pero digo, me pongo en el lugar de mis padres Tanto mi papá como vos Que siempre yo aprendo de ellos Y bueno, seguramente eso es lo que ves hoy día vos Hoy en día Así que bueno, te invito, ¿te parece? Invitamos a toda la gente A ver esta canción que yo un día Compuse para mi madre Espero que les guste, les llene de emoción Como a mí A mí es inevitable no emocionarme cuando la canto Y a vos que te cae la lágrima cuando escuchas Así que para vos, Teresita, te dedico a esta canción Vamos a ver este clip Que ya tiene un tiempo en el programa Pero lo pasamos para que puedan hacer memoria Y después nos vamos despidiendo Nos vemos �aja Bueno, vamos Vamos Por ella Cumbia 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 Madre querida, como todos los días, agradezco a la vida y a nuestro Dios por tenerte conmigo El haberme tocado una madre tan buena, tan amiga como tú Te disfruto a cada instante Tus palabras me dan calma y tus mimos siguen presentes Te amo tanto hoy, hoy te canto con amor que no tiene medidas Este amor incomparable de una hija agradecida que ama a su madre Madre, mi querida madre, tú me acompañas a los escenarios Estás presente en el arte que tanto soñé Desde tu vientre adquirí enseñanza gracias a ti No, 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 madre Con sacrificio, con sabiduría, tú me educaste Sos el ejemplo de la vida, una guerrera Y como madre serás por siempre la perfección Para vos mamá Te dedico esta canción Con todo mi amor Para vos, felicita De tu hija, Morena Julia Y para todas las mamás, con sentimiento Te disfruto a cada instante Tus palabras me dan calma y tus mimos siguen presente Te amo tanto hoy, hoy te canto con amor que no tiene medidas Este amor incomparable de una hija agradecida que ama a su madre Madre, mi querida madre, tú me acompañas a los escenarios Estás presente en el arte que tanto soñé Desde tu vientre adquirí enseñanza gracias a ti No, 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 madre Con sacrificio, con sabiduría, tú me educaste Sos el ejemplo de la vida, una guerrera Y como madre serás por siempre la perfección Aquí estamos y es emoción Yo he dicho que ya mediante las cámaras no me voy a emocionar Y voy a ser fuerte Yo siempre digo, no sé cómo hacen algunos artistas Cuando van a cantar Y se emocionan por algo y pueden cantar Porque a mí se me hace un nudo en la garganta Es horrible la sensación de emoción cuando vas a cantar Pero bueno, ese es el afecto y el cariño para una madre, ¿no? Para mi madre, yo homenajearla en vida En vida darle todo mi amor En vida darle todo lo que soy, todo lo que puedo Y respetando siempre, ¿no? Ella dice, sí, muchas veces vos sos mi mamá de alguna forma Porque yo estoy, cuento así anecdóticamente Que ella no lo va a contar Capaz que son 3 de la mañana o 3 de la tarde Con 60 grados de calor Y ella tiene ganas de tomar helado Y yo me voy a la China a comprarle helado O cosas así que por ahí son unos mimos para los padres, ¿no? Pero bueno, hoy la tengo por eso quería presentar No es mi hermana menor ni mayor, nada es mi mamá Así que muchísimas gracias por acompañarme mamita Y bueno, y si quieres dejar un mensaje para todos los hijos Para todas las madres hoy Te agradezco el acompañarme Bueno, quisiera decir a todos los hijos que amen a su madre Como yo la he amado también Y como mi hija me ama Mis hijos me aman Mientras la tengan viva Que le den con todos los gustos Porque cuando se van Es el dolor más grande que puede haber El dolor, el vacío que te dejan Que te dejan Y bueno, felicidades para todas las madres en su día Este, bueno, gracias por invitar Y homenajearte a vos Bueno, mamita, feliz día Feliz día de la madre Siempre le digo Y no hace falta un día especial para ella No hace falta un día especial para ella